La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Una noche más con ustedes en Antena, la sexualidad femenina. La sexualidad femenina, muy buenas noches Elena. Muy buenas noches Clemence. Y buenas noches a nuestros oyentes, que una vez más estamos aquí para sorprendernos, sorprenderles y también sorprendernos. Hoy he traído un aforismo de un gran poeta español que se llama Miguel Oscar Menaza, que tiene un libro que es así muy atractivo, que se llama Aforismos y Decires, y tiene un montón de frases así inquietantes. Entonces he encontrado una, Elena, para hoy, que se dice así. El hombre no soporta muy bien los vaivenes emocionales a los que la mujer le somete. Si hace mucho el amor, ella se pone loca porque le gusta. Si hace poco el amor, ella se pone loca porque no le gusta. Ella nunca es ella. Ella solo es una reacción a la potencia o a la impotencia del hombre. Ahí para empezar. Claro, oiga. Es decir, que entonces el hombre es dependiente del deseo de la mujer. Totalmente. ¿Qué dices? Bueno, ahí donde lo ves. Ellos quieren liberarse, pero no pueden. Ah, ellos quieren liberarse de la mujer. Claro, pero no pueden. Su origen y su destino es una mujer. Claro, vienen de la mamá y tienen que, o el deseo, un deseo femenino. Bueno, ya hemos dicho muchas veces que cuando hablamos de la mujer, es la mujer que también hay en cada uno de nosotros. Porque no se vaya a creer que uno se va a hacer dependiente de ninguna persona como si fuera un objeto, una posesión. No, sino es dependiente de lo femenino. El hombre sin el deseo femenino, sin el deseo de la mujer, de las mujeres, sin la creación, no pueden vivir. Claro. Porque si no, ¿qué harían? Todo el día la guerra. Sí, más o menos. Se matarían los unos a los otros. Bueno, están haciendo también eso, ¿no? Es decir, que podríamos pensar que los que hacen la guerra no soportan a las mujeres o el deseo femenino. Solo el deseo femenino es capaz de detener la guerra. Ajá. Porque la mujer no desea la guerra. ¿Ah, no? Aunque en algunos casos incita a ella, pero ya es por ambición o por algún complejo. Pero la mujer, el deseo femenino, no desea la guerra, desea otras cosas. Interesante, ¿no? Por eso se requiere la participación femenina en la sociedad para poder hacer otra cosa que la guerra. Porque quiere decir que hay mujeres que no son mujeres. Es decir, que hay mujeres que no despliegan en ello lo femenino, que no despliegan en ellas esa capacidad de encuentro, de goce, de unir a las personas. Porque también lo femenino es eso. Lo que desea es encontrarse, producir deseos. Y el deseo masculino, pues lo que desea es un poco, es el poder sobre otros. Y el poder sabemos que supone someter a unos frente al poder de otros. Y a veces eso implica la muerte. Pero también dice, ¿no? Que también el poder es poder cuando uno no lo utiliza, ¿no? Porque uno si no lo utiliza ya es otra cosa, ¿no? Es un sometimiento, ya no es poder. Incluso eso podría llevarnos a los negocios también. En el sentido que los negocios son un despliegue de poder, los unos sobre los otros. Se ven que la sexualidad está por todas partes. Ya estamos hablando de lo empresarial. Y estamos en un programa de sexualidad femenina. Y habíamos hablado del goce y de los vaivenes emocionales de la mujer, que era algo que el hombre tenía que tolerar, aunque no sea nada fácil. Pero no es posible eliminar los vaivenes emocionales de la mujer. Pero sí es posible aprender a tolerarlos y a vivir más allá de las emociones. Claro, porque del mismo sentido, también la mujer tiene que soportar sus propios vaivenes, ¿no? Bueno, ese es el punto uno. Porque ni nosotras nos sostenemos en esos cambios, que a veces uno piensa que se tiene que definir por sus emociones. Yo soy esto, yo soy terrible, yo no sé qué, yo dudo de mis propios compromisos. Claro, el otro día sí que vi la película Frida, ¿no? Una película americana que relata la historia, una parte de la historia de la vida de Frida Kahlo, que era muy lindo porque cuando ella empieza su relación con Diego Rivera, empieza y le dice, porque ya llevan tiempo en relación amistosa, trabajan juntos, y ella le dice, no quiero, porque él le va a invitar a su casa y dice, no quiero nada contigo, quiero que sigamos amigos, y él le jura, le dice, te juro que nosotros solo seremos amigos. Y ahí la tipa se precipita y lo besa, ¿no? Esto es esa incógnita incluso para ella, ¿no? Porque es la frase de él, ¿no? Por eso, Clemence y queridos oyentes, uno nunca puede dar por definitivo nada, porque todo se va construyendo a partir de la frase siguiente. Y cuando nos quedamos con una frase, por ejemplo, esa que dijo Frida de, quiero que seamos solo amigos... Y él le rebate y dice, de acuerdo, solo amigos... Claro, si él se queda solo en eso y quiere comprenderla, no hubiera podido vivir lo que vivió posteriormente con ella. Una gran historia de amor. Por supuesto. Como tendrían que ser todas las historias, porque todas las vidas son grandes. Si uno se deja llevar en ellas, si uno tiene la generosidad de poner su energía en eso que la vida te va llevando, porque la vida no te lleva por ningún lugar determinado, pero las relaciones que se producen en esa vida que uno hace sí van generando en ti demandas de acción, de palabras, de entrega. Y en muchas ocasiones el egoísmo de uno es el que le cierra la puerta a la posibilidad de esas relaciones, de dónde te puedan llevar. Claro, que hay muchos obstáculos, ¿no? Parece, cuando hablamos, parece que es muy fácil pasearse así por el laberinto de un ser humano y de repente nos encontramos en nuestra vida que ahí hay un inconveniente, o vemos que no lo hacemos, pero tampoco detectamos tan fácilmente los inconvenientes. Bueno, si tuviéramos aquí en el plató, en el estudio de la sexualidad femenina, tuviéramos a un sabio, que en realidad tenemos a varios, tenemos a varios poetas sobre la mesa y a un poeta y psicoanalista, pero los sabios dicen que no hay nada de una manera o de otra, es decir, que no es que haya más dificultades que facilidades para las cosas, pero que va a depender muchísimo de uno, que es uno el que siempre rechaza de la realidad o es uno el que toma. Por tanto, vivir una gran historia de amor o no vivirla, no va a depender de que, sí, el Estado se opone a que podamos disfrutar, tu mamá se opone a que puedas disfrutar si no coincide con lo que ella piensa, tú te opones a disfrutar si no coincide con lo que tú... Sí, hay obstáculos, pero también hay facilitadores en uno, en lo social, en la poesía, simplemente uno tiene que hacer el cambio, uno tiene que, digamos, llevar en la mochila esos facilitadores y eso se consigue, pues eso, leyendo poesía... En el diván del psicoanalista... En el diván del psicoanalista, es decir, construyendo aquellas frases que te van a permitir siempre vencer los obstáculos, porque siempre va a haber cosas que te empujen hacia adelante, pero tienes que ponerlas tú. Claro, claro, que es decir que siempre va a haber energía que te lleve para seguir, digamos, y siempre también va a haber obstáculos, aunque también pensar que podemos vivir sin obstáculos para ir realizando cosas... Si los culos no se puede vivir, seríamos feísimos si uno quiere no tener culo. Porque, claro, los culos... Vale que nos provocan. Vale que a veces uno comete locuras por un culo, por ir detrás de un culo. Pero no seamos exagerados. Es una forma de bromearles y de decirles que nadie nos puede llevar por el mal camino. Que siempre tenemos opción. Que siempre uno puede decidir. Pero cuando uno decide de una manera determinada y esa manera le va mal, debería preguntarse a sí mismo ¿por qué quiero sufrir? ¿Por qué quiero que me vaya mal? Porque sufrimiento es un bonus que uno le pone las cosas. Bueno, pero ¿qué dice, qué dice? Que a veces los dolores vienen del exterior. Es que, bueno, pero no todo el mundo lo siente de la misma manera. Claro, ni lo utiliza de la misma manera, ¿no? Porque la medicina intenta hacer escalas de dolor para valorar el dolor o el sufrimiento de una persona y no se puede porque es una sensación subjetiva del sujeto. Es decir, que a veces uno agarra el dolor y se regocija con esas sensaciones, ¿no? Porque el dolor es una sensación fuerte. Frida Kahlo. Sí. Esa artista, esa pintora mexicana, esa mujer de esa fuerza, padeció mucho dolor en su vida. Pero no le impidió nada, ¿no? No le impidió nada. Vivió una vida intensa, intensa, tuvo relaciones con muchos hombres, muchas mujeres, vivió muchos amores, pintó unos cuadros maravillosos y hoy es una referencia en el mundo de la pintura y en el mundo de la mujer también, ¿no? Querer es poder. Hay que ponerse en el camino. No, poder es querer. Es al revés, Selena. Es cuando puedo, que puedo ver que he querido. Es al revés. Tú siempre quieres llevarme la contraria. Sí, me gusta. Ah, sí. Bueno, a pasar de eso te voy a tolerar. Pero tengo una consulta porque ustedes recuerdan que todas las noches aquí en Radio Tentación les damos un correo electrónico para el que ustedes puedan escribirnos, puedan solicitar pues alguna consulta que deseen realizarnos tanto en nuestras consultas en Plaza de España como bien alguna pregunta que podamos compartir con nuestros oyentes. La dirección es lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com El amor existe y la libertad Descúbrelo con nosotras Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones Teléfono de consultas 91 55 96 436 Llámanos La consulta es de una de nuestras oyentes que ya nos ha escuchado en varias ocasiones y nos dice ¿Por qué el morbo aumenta el deseo? Uy, 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 uy ¿Pero qué es el morbo? ¿Qué es el morbo? ¿Cómo podemos pensar el morbo? ¿Cómo será su morbo? Mira, el morbo es esa chica que viene con una falda muy cortita pero no es lo importante lo cortito es que se sienta y se le ve un poquito una liga que tiene en la pierna Se le ve y no se le ve Claro, se le ve para el que quiere mirar y que de alguna manera ve aquello que no tendría que ser visto Pero que sabe que la otra persona se la ha puesto para que alguien la vea Entonces algo que es inesperado que se sale de lo común que está destinado solo para ciertas miradas es lo que genera morbo Ah Interesante Entonces no se sabe si está en el otro o si está en la mirada del que mira ¿No? Claro Claro, es una cosa de ambos porque también para sentir morbo tú tienes que participar de alguna manera en la provocación pero el otro tiene que jugar con su mirada o a ese juego porque si no por mucho que tú morbo sees si no tienes receptor no sirve tampoco a ti te sirve que cualquiera sea el receptor Claro, claro que hay que saber ubicar ahí la provocación ¿no? Saber dónde uno la lanza para no equivocarse porque a veces hay unos que responden así de manera demasiado efusiva o un poco bruta ¿Defusiva? ¿Cómo? Bueno Se tiran al cuello No, pero que no entran en el juego ¿No? Pensaría más bien como si ella enseña una pequeña parte de la media ahí o de la braga el otro tiene que seguir la pista digo que no Porque si lo enseña entero ya no es morbo Claro entonces si él va ¿No? como un bruto diciendo ya la he visto ya la quiero pues se diluye Es que es un juego el morbo y por eso yo creo que nuestro oyente nos pregunta esa cuestión porque hay algunas personas o en algunas parejas donde no se admite jugar donde se teme la posibilidad de no controlar la situación y por eso se tiene muy concretizado la imaginación y de alguna manera el encuentro como algo que se constriñe a ese encuentro de esas dos personas sin que puedan existir otras y claro pues en muchas ocasiones ya estamos viendo que el deseo aumenta por ejemplo cuando intervienen otras personas cuando uno puede ser visto por otros cuando tu pareja te habla de alguna fantasía pues eso en ese en ese contexto por supuesto pues aumenta el grado de deseo y por eso aumenta el grado de goce y volveríamos a decir hay personas que no soportan su goce entonces se ha quedado se ha quedado muy atenta Clemence si hay personas que no soportan su goce bueno hay muy pocos que pueden soportarlo en general tenemos siempre una una reacción fuerte frente al al goce bueno pero para eso están nuestras consultas Clemence que somos psicoanalistas está nuestra consulta donde nosotros podemos ayudar a esas personas que tienen esa intolerancia que no pueden vivir plenamente su sexualidad y realizarnos sus preguntas y venir y nosotros les vamos a ayudar y recordamos el número de teléfono es el 91 55 96 4 3 6 91 55 96 4 3 6 buenas noches y hasta la próxima hasta mañana buenas noches la sexualidad femenina un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber con Elena Trujillo y Clemence Lonis las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios y las